Se llevó a cabo un encuentro con ingenieros forestales y agrónomos por el Día del Sistema de Información Geográfica, un día marco internacional en donde se celebra la Semana de la Geografía. El Día de los Sistemas de Información Geográfica, o GIS Day, está instaurado por una organización que tiene sede en Estados Unidos, y que conmemora en este día, 14 de noviembre, en todo el mundo, la instauración de los sistemas de información geográfica como herramientas y tecnologías y metodologías de trabajo para análisis espacial de fenómenos de la población, de la economía, un sinfín de aplicaciones. Tenemos disertantes que están tratando diferentísimos temas, desde lo que son la distribución teórica de especies vegetales o animales, mediante técnicas de movilización espacial, o este año nos hemos acercado hacia colegas de la agronomía, que están presentando metodologías de trabajo para estimar, por ejemplo, el rendimiento de cosechas aquí en nuestra área de riego. También contamos con el apoyo de una empresa que está liderando gran parte del mercado en Argentina, como el Geoagro Bytec, que está presentando ahora una serie de servicios que ellos brindan a los productores y que nos acompañen en esta oportunidad. También el tema agua está representado hoy con investigadores locales y también una previsión sobre lo que van a ser las imágenes disponibles del radar del sistema SAOCOM, que una de nuestras graduadas y posgraduadas en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales justamente nos está presentando hoy. Exactas organizó un seminario sobre comunicación intercultural internacional para estudiantes de ingeniería civil, que estuvo a cargo del doctor Maurial y la magíster Carmen de Menzel, provenientes de la Universidad OTH de Regenzenburg, Alemania, en el marco del programa de colaboración internacional IDEAR. Bueno, es un curso de modelos, de bielas y tirantes. Es un método que se aplica en el campo de concreto armado. Esta interculturalidad para un profesional de hoy día es una necesidad. No debe faltar a nadie porque el mundo está globalizado, los negocios y los trabajos no se limitan para un solo país, sino a nivel internacional. Y yo viví y sé que muchos de estos negocios, estos trabajos en conjunto, a nivel internacional, tenían problemas o simplemente fracasaron, simplemente por no entender la otra cultura. El programa de adultos mayores junto a la Escuela para la Innovación Educativa y las Facultades de Humanidades y Ciencias Médicas organizaron la conferencia Nueva Longevidad, Nueva Vida, Nuevas Oportunidades, desarrollada en el Centro Cultural a cargo del profesor Diego Bernardini, para brindar una visión integral y comprensiva sobre el nuevo fenómeno de longevidad y un curso breve de aproximación al estudio de este fenómeno en la Escuela para la Innovación. La nueva longevidad básicamente tiene que ver con una aproximación diferente a cómo las personas mayores se están transformando en nuestra realidad. Hoy no solo se trata de que cada vez hay más personas mayores, no solo se trata de que cada vez estamos viviendo más tiempo, expectativas de vida que ya están llegando a los 80 años en nuestro país, sino que además las personas mayores de hoy estamos viviendo con otra intensidad, estamos viviendo con nuevos roles, roles que tienen que ver como consumidores, como dadores de servicio, como votantes, estamos viviendo con intensidades desde el momento que tiene que ver con tomar iniciativas que por distintos motivos la familia básicamente en algún momento de la vida quedaron postergadas y en eso por ejemplo la posibilidad de reinventarnos estudiando cosas nuevas como las que propone el programa del adulto mayor y también con desafíos. Bueno, hoy de alguna manera todo lo que tiene que ver con las personas mayores, llamémosle gerontología, como geriatría, básicamente hoy está ganando agenda, ganando agenda política pública desde el momento que hoy es el gran mercado emergente, es el del que menos se conoce, va a ser el gran cambiador de las reglas de juego de nuestra sociedad y hoy se sabe que es el grupo de la población que más va a atender. Se llevó a cabo la entrega de premios de la segunda convocatoria UNSE INNOVA, que tuvo como ganadores los proyectos Papauquilombri para el primer lugar, máquinas recicladoras para el segundo y en tercer lugar el proyecto producción de inóculos de interés alimenticio, hongos. Los proyectos fueron evaluados por los miembros de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica y otras áreas de la UNSE. La iniciativa recibió el acompañamiento de la plataforma Emprender de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. La Secretaría de Ciencia y Tecnología